Este año, los trenes de mercancías que recorren la línea China-Europa han realizado más de 10.000 viajes. Los trenes han transportado 972.000 unidades equivalentes a 20 pies de mercancías en lo que va del año, un aumento del 5% interanual. Este año, China inauguró nuevas rutas de transporte por tren y mar desde las ciudades chinas de Xi'an y Chongqing hasta el Mar Negro, el Mar Caspio y Rumania, ampliando aún más la red de logísticas chinas en el extranjero. La Corporación Estatal de Ferrocarriles de China aseguró que se han actualizado múltiples puertos a lo largo de la ruta de ferrocarriles China-Europa. En la actualidad, esta línea dispone de 92 rutas operativas en 200 ciudades de 24 países europeos.